Pasta con palitos de cangrejo 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 Y con esto estará ya terminada nuestra receta Que ya veis que es súper sencilla Pero tiene un sabor riquísimo Y ahora ya solo tenemos que coger el tenedor Y disfrutar un poco con esta pasta tan sencilla y tan rica Gracias por ver el video.